La Unión Sindical Obrera hoy, 29 de marzo, ha venido a la Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol. Hemos distribuido previamente entre los asistentes este boletín, con el cual resaltamos los excelentes resultados financieros de Ecopetrol y pedimos que se invierta en la refinería Barranca Bermeja, en este segmento importante que hoy le genera grandes ingresos a Ecopetrol. También destacamos que estos resultados son producto del esfuerzo de 30.000 trabajadores, 9.000 trabajadores directos y más de 20.000 trabajadores especializados que esperan mejores condiciones laborales. Por eso, hoy participamos de este importante escenario para que los accionistas conozcan de primera mano, la voz de los trabajadores, cómo construimos estos importantes resultados que hoy le significan al país casi o más de tres reformas tributarias de las que aprobó el Gobierno y el Congreso el año pasado. Por eso, para la Unión Sindical Obrera es importante que el país conozca lo que significa defender a Ecopetrol como el principal patrimonio de todos los colombianos, defender su carácter público y destinar estos recursos a transición energética y al segmento de la refinación, particularmente a la modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Lo estaremos informando y esperamos que esta Asamblea saque las mejores conclusiones para la empresa, para los trabajadores y para el país.